Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos, buenas noches. Viernes, fin de semana, otro fin de semana, el último del mes de agosto. Un saludo para toda la gente, entramos a la escuela de la magia. Continuamos un poquito con el tema de familia que hablábamos en días anteriores, en semanas anteriores. Y algunas personas dicen, como que no me gustó la forma como usted se expresa en la educación que hay que tener hoy en día con los hijos. Y que de pronto algunos padres se sienten tocados cuando uno les dice, venga el problema. Y la culpa de que su hijo a los 16, 17 años sea rebelde, terco, grosero, que la niña responda mal, que tenga una actitud totalmente hostil. Pues no le dicen los papás, la culpa es de ustedes. Entonces al papá no le gusta, ni poquito. Que le digan que es el culpable, porque uno considera que es buen papá porque les dio plata, porque les pagó el estudio. Y porque les dio ropa, les dio comida, les dio techo y les dio una cantidad de cosas. Este es un tema bien complejo. Primero, cuando se tocan temas en la radio y se tocan temas desde un punto de vista basado en un principio de equidad, de igualdad. Hay personas que les dice, por este lado me llama la atención, por el otro lado no. Entonces se siente que le están dando palo a alguien. Cuando una persona cambia, cambia el entorno en el cual habita. Si una mujer convive con un hombre celoso, controlador, mezquino, malgeniado, fiscalizador, pues va a llegar un momento en que la mujer se cansa de esa influencia por más amor que haya. Si una mujer quiere hacer o quiere mirar, de pronto le gusta ver una telenovela, así sea una telenovela de esas rosa que produce llanto y lágrimas. Y el señor quiere ver fútbol, pues el señor le va a quitar el control a la mujer. Y yo quiero ver fútbol. Y yo soy el que mando aquí. Y yo educo a mis hijos como yo quiera. La mujer siempre ha estado en el segundo plano. Le recuerdo a mucha gente, soy un feminista a morir. O sea, valoro demasiado a la mujer. Respeto a la mujer y busco la igualdad entre los hombres y las mujeres. Nuestro medio es un medio machista en todo. No solamente en el trato con las mujeres, sino en la educación de los hijos. Antiguamente, la educación de los hijos correspondía a las mujeres y el papá era la representación del terror. No existía respeto hacia el papá, sino terror. Y el señor no tenía para los hijos absolutamente nada, sino una serie de exigencias y una serie de disciplina. Hoy por hoy todo eso ha cambiado y tiene un sentido diferente. En una época antigua no existían medios de comunicación y por eso las mujeres tenían que someterse a los caprichos de los hombres porque consideraban que no podían sobrevivir sin ellos. Hoy por hoy las cosas han cambiado. Hoy por hoy la información los chicos comienzan a recibirla desde la edad de 5 años de forma diferente por otro tipo de medios de comunicación fuera del televisor y fuera de la radio y fuera lo que le dicen en la casa. A los 10 años los niños ya han visto porno. A los 10 años los niños ya han empezado a tener una información totalmente diferente de la vida. Hoy por hoy las mujeres encuentran respuestas a sus problemas a través de muchas fuentes. Hay muchísimos canales informativos donde se encuentra mucho tema. La situación de hoy es totalmente distinta a la situación de hace 40 años. Si a esto le sumamos el avance tecnológico tan tenaz, si a esto le sumamos el desarrollo mental de la sociedad, nos encontramos en que tenemos una serie de abismos entre tres generaciones, los abuelos, los papás, los hijos. Esto lleva para malas interpretaciones. Uno, es muchísima la gente que para escuchar este programa necesita colocarse unos audífonos, alejarse de la habitación, irse para otro lugar, bien sea el hombre o la mujer, porque la otra persona sugiere, piensa que Omar E. Heile es el anticristo, es el diablo, está siendo un generador de rebeldía, está induciendo a que las personas... Ajá, ¿qué? ¿A qué induzco? Pues si le estoy diciendo a una mujer que revalúe su concepto, que piense muy bien cuánto tiempo lleva con un hombre que no trabaja, que no hace nada y no progresan y que piense en tomar decisiones, el hombre se molesta. ¿Por qué? Porque la mujer piensa, entonces soy la serpiente del paraíso, que le estoy sugiriendo que usted puede comer de la manzana prohibida y va a descubrir que usted también puede tener una vida digna. Si le estoy diciendo a una persona, mire, la educación de sus hijos debe ser manejada de una forma diferente, usted es el que debe cambiar, no ellos. Entonces la persona dice, él está a favor de la rebeldía juvenil. No hay ninguna de esas cosas. El mundo es otra cosa hoy, diferente. Hemos perdido nosotros la noción real de la convivencia. Hemos olvidado una cantidad de factores de respeto, de tolerancia, de cambios. Hoy hay muchas oportunidades. Hoy la gente quiere estudiar, las mujeres quieren estudiar. Tienen todo el derecho a estudiar, a progresar, a prosperar, a capacitarse. ¿Por qué no? ¿Por qué seguimos atando a la mujer a la cocina? ¿Por qué seguimos atando a la mujer a una maternidad que hoy por hoy es muy difícil de llevar? ¿Por qué seguimos con los conceptos anticuados dogmáticos de imponer, como lo han dicho los curas en las últimas semanas, que las mujeres deben renunciar totalmente para que vuelvan a la casa, a los oficios domésticos? ¿Por qué mejor no abrimos la ventana de la puerta? Pues que existan más mayordomos, más hombres que se dediquen al servicio doméstico y que la mujer también pueda conquistar metas ideales y alcanzar esos horizontes de productividad y de mejor calidad de vida. Hablar del problema de familia no es hablar solamente de la pésima educación que tienen los hijos, que no son solamente los de Colombia, son los hijos de esta temporada, de esta generación, que tienen muchísima información y muchísima libertad mal canalizada. Es el problema de la familia con una disolvencia total de convivencia. La mujer quiere estudiar, el hombre no le permite. La mujer quiere trabajar, el hombre no le permite. La mujer quiere porque ve, escucha, lee, interpreta. Hay mujeres que quieren hablar de una serie de temas de física nuclear porque sienten que les interesa el tema y su esposo lo primero que dice es que está loca. Si hablamos del satanismo, ya hablamos de una filosofía que comienza a ser auge, entonces está la mala interpretación de una serie de temas que tienen muchísimo conocimiento. El satanismo no es la adoración de Satanás, ni el infierno, ni el diablo. Es el concepto profundo de la libertad y de una especie de anarquía mental. Yo tengo derecho de mirar otras alternativas. Yo tengo como ser humano derecho de aceptar o no la imposición de una religión y de un dogma. Yo tengo derecho como ser humano de desarrollar mis propias actitudes, aptitudes y capacidades. Entonces vivimos en una sociedad, por un lado muy machista, por el otro lado muy mojigata y por el otro lado muy evasiva de las responsabilidades que uno tiene con la crianza de sus hijos. La crianza de los hijos hoy en día no está enmarcada en el autoritarismo, en la violencia, en el castigo físico, en el daño mental. No está enmarcada en la negación. La educación está marcada en el ejemplo que le doy a mis hijos. En la capacidad que tengo de tener un amigo o una amiga en mis hijos. En la capacidad que tengo de mostrarles un camino, pero respetar la libertad de actuar de ellos. Eso es lo importante hoy. No es solamente el concepto de la dominación con los comentarios terribles que tienen muchos papás contra sus hijos. Comentarios supremamente despectivos. Como la niña que aparece en internet que está convencida que su nombre es idiota. Ha hecho revuelo en las redes sociales esta niña porque ella consideraba que su nombre era idiota. Así le decía a la mamá, usted es una idiota. Así le decía a su papá, usted es una idiota. Así le decían los tíos, idiota. Bruta, bestia. Y la niña llegó a considerar que ella se llamaba idiota. Eso no es el contexto. Ese no es el contexto de que la gente hoy trate de generalizar situaciones cuando comienza a ignorar que la vida es distinta. Los papás que todavía consideran que su hija de 11 años su hijo de 11 años son totalmente pulcros, inocentes. Eso ya no existe. Ni los de 10, ni los de 9. Si acaso duras penas los de 5, 6 años. Y eso que había mostrado en los videos de YouTube donde adultos, adultos toman a 2 niños de 3 años, una niña y un niño y el adulto les induce a que se besen. No, un beso pasional, un beso con lengua. Entonces el niño besa a la niña, la niña besa al niño y voltean a mirar al adulto que los está filmando buscando la aprobación si lo está haciendo bien o mal hecho. Y no solamente es uno, hay miles y miles y miles de videos. ¿Qué estoy induciendo? ¿Cuál es la información que estoy entregando? Si soy el papá de los niños, si soy el tío de los niños, ¿qué pasa con la demás familia de esos niños que son permisivos ante una situación de estas? Adelante, ¿qué pasa en los colegios? Todos los comentarios de niños, de niñas, de sus vivencias. Todas esas cosas van influyendo. Entonces los papás tienen que estar con una mente abierta no a la condena, no al castigo, no a la pelea, no a entrar a la habitación y coger el computador que costó dinero y mandarlo contra la pared porque la hija está chateando a las dos de la mañana con un tipo. Entonces no podemos suprimirle a los niños el conocimiento, es canalizarles ese conocimiento. ¿Y cómo le canalizamos ese conocimiento? Cuando empezamos a respetarlos a ellos y a respetarnos a nosotros como a papá y mostrarles una información no sesgada o prohibitiva sino una realidad y que sea una educación preventiva. Se arman escándalos en muchos lugares del mundo cuando se les trata de educar a los niños sexualmente y se arman unos escándalos cuando en Estados Unidos se abrió una escuela de satanismo para los colegios. Entonces ahí mismo la gente pues obviamente ¡Ah, es satán, es el diablo! ¿Cómo van a enseñarle a los niños esas aberraciones? Hay una mano de gente equivocada que ni siquiera sabe qué es el satanismo. El satanismo en este momento en Estados Unidos es una religión aprobada. En Colombia debería ser una religión también aprobada ya que hay libertad de culto. Pero no es una religión, el satanismo es una filosofía, es una forma de vida. La sexualidad es una forma de vida. Entre más le coloque morbo y una actitud pecaminosa a la sexualidad va a ser más apetecida. El niño comienza a masturbarse desde que está en el vientre materno y hasta la edad de tres años hace un recorrido corporal. Este recorrido cesa hasta la edad de siete años a los cuales vuelve a comenzar en su soledad, en su intimidad, empieza a descubrir el placer de la sexualidad a los siete años. Si no sé educar a mi hijo pues lo va a crear problemas. Si no sé dialogar con mi pareja pues vamos a terminar en discusiones. Si no sé compartir con mi familia voy a terminar en un conflicto. Entonces voy a perder la confianza. Voy a perder la amistad. Voy a perder la tolerancia. Hoy por hoy toca hablarle a los papás abiertos, más abiertamente. Hay que enseñarle a sus hijas que es una relación sexual ya muy temprana edad. Esto no es como la época antigua que una mujer llegaba a los 26, 27, 28 años virgen. No, hoy las niñas empiezan a darse besos con los niños a la edad de seis años. En Nicaragua la niña más joven que quedó en embarazo fue una niña de nueve años. En Colombia las niñas de 12 años quedan en embarazo. Y la tasa de sexualidad en la adolescencia y la infancia es supremamente alta. Entonces tengo que educar. No condenar, ni castigar, ni tener una actitud prohibitiva. Sino educación. Pero realmente con esto es muy importante mirar canales informativos, mirar canales. No podemos volvernos a la época de la época jurásica considerando que la religión logró generar un proceso benéfico en la sociedad o que logró generar un estatus de convivencia, de bienestar en las familias. Vaya y mire cuántas familias son desdichadas hoy en día por no vivir. Cuántas mujeres son infelices porque la religión les dijo usted solamente debe estar en la casa al servicio de sus hijos y de su marido. Usted es la sirvienta. Usted está hecha solo para eso. Y la abuela se lo enseñó a la hija y la hija a la nieta por muchas generaciones. Hoy no funciona eso. La educación de los hijos no es solamente la información que reciben en el colegio. mire los muchachos hoy tienen una serie de situaciones igual las esposas igual los esposos y en esto tenemos que tener una congruencia lo que está pasando y que a veces lo ignoramos. Un muchacho tiene varias fuentes de educación en el mismo día. El problema cuando se levanta por la mañana y la mamá que empieza a ser fastidiosa canzona que se levanta todo el mundo tarde vienen los gritos viene el acelere viene un ambiente ¿por qué lo digo? ¿por qué uno está saliendo a trotar por la mañana y en cada apartamento escucha un berrido? Y ve a los muchachos subirse al bus llorando y ve a la gente pero hombre ¿por qué se alteran a las 5 de la mañana? Por favor ya empezaron mal el día. Esta persona llega al colegio tiene una información de los amigos de las amigas que comparten situaciones paralelas que han descubierto una serie de elementos una niña que acaba de perder la virginidad la noche anterior un chico que acaba de perder la virginidad la noche anterior que no le puede contar a su papá y a su mamá a quien le cuenta al otro día a sus amigos y si le fue muy bien en la experiencia pues va a hacerle propaganda a la experiencia no importa lo que le digan en la casa de hecho en la casa hay muy poca información sobre ese tema entonces él tiene una información de los amigos del parche de la gente con la que comparte posteriormente tiene una información académica una información académica completamente obsoleta totalmente jurásica totalmente inservible y ese es mi punto de vista con todo el respeto a los profesores que escuchan este programa y de muchísima gente amiga todavía nosotros nos encargamos de enseñar lo mismo que se enseñaba en el siglo XVII XVIII la misma primaria las mismas materias la misma perdedera de tiempo el mismo relleno estudiantil que no sirve sino para nada para nada y para nada ¿por qué? porque en el negocio del colegio es un negocio no hay una formación de ser humano es un negocio y a los jóvenes les enseñan exactamente lo mismo de hecho hay una especie de currículum muy similar lo que se enseña en kinder primero segundo tercero cuarto quinto de primaria los abuelos y los tatarabuelos les ayudan a los nietos de hoy porque eran las mismas materias solo que la cartilla coquito la cambiaron solo que ahora tal vez está por un portátil pero son las mismas materias no eso ya debía cambiar debe existir otra información donde tenemos unas mayores capacidades de desarrollo neurocerebral y mayor capacidad de información ese estudio académico debía cambiar en el bachillerato ¿qué es? la misma vaina en algunos países europeos que han caído en cuentas de esto han comenzado a cambiar la educación entonces por ejemplo una persona que no le interesa ni cinco las matemáticas pues no le van a dar matemáticas ¿usted para qué sirve? entonces voy a apoyar su conocimiento vamos a ampliar sus virtudes vamos a canalizar lo que usted tiene de forma innata con lo cual se va a sentir bien hoy por hoy ya no se enseña ni las tablas de multiplicar antiguamente la gente le pegaban con un látigo para que se las aprendiera ¿qué se enseña hoy a manejar una calculadora profesional una calculadora de ingeniería? o sea que el mundo ha cambiado pero los muchachos tienen una información totalmente pobre a nivel académico que cuando la confrontan con lo que aparece en todas las redes sociales pues se dan cuenta que sus profesores no tienen ni cinco ni cinco de una información diferente y se han encasillado en esa información vieja entonces el muchacho tiene una información en la casa tiene una información con los amigos tiene una información en el colegio y tiene una información que es la que él descubre por sí solo y él evalúa entonces comienza a generar ese proceso de rebeldía si no encuentra el eco en la casa que es lo más importante que le ayude a canalizar y a modificar su actitud y a generar una serie de procesos que es lo que está de moda hoy en Colombia mire conozco muchísimos jóvenes que a los 14 años yo no vuelvo al colegio bien porque está el problema de la persecución el acoso toda esta serie de situaciones internas que se están viviendo en los colegios hoy en día desafortunadamente tanta violencia y los chicos se dan cuenta que pueden hacer exactamente lo mismo y mejor a través de internet con colegios que les brindan una información mayor y es lo mismo y mejor eso están haciendo estudiando por internet y terminando su bachillerato el bachillerato debería desaparecer del mundo cuando se termine la primaria con los elementos básicos del conocimiento el bachillerato debería transformarse en una en un sistema tecnológico y preuniversitario no un bachillerato pero es que en muchos países desde la religión que empezó con su negocio pues la la educación ha sido un negocio y es un excelente negocio mientras esta educación sea un negocio pues obviamente la gente va a seguir es la misma cosa el papá que se ufana de que su niño sacó primero en todas las clases ese es un niño enfermo es un niño que está mal es un niño que tiene problemas pero porque tiene problemas si saca siempre el primer puesto mi niño es inteligente nunca en su cielo uniforme su cuarto permanece limpio es el niño más educado a ver estamos hablando de un niño cuando yo tengo un niño genio de esa forma voy a tener un niño problemático gravísimo cuando tenga 20 años es un niño el niño tiene que jugar tiene que descubrir su mundo tiene que descubrir su entorno no tiene capacidad de concentración el único cuarto que permanece limpio de los niños son los niños muertos o los niños enfermos de lo demás estoy hablando de un niño que eso es una característica de su infancia que me está indicando que está bien porque está conociendo el mundo que le rodea porque tiene y demuestra atención por otras cosas entonces él prefiere descubrir cómo trepa una araña el hilo que ponerse a hacer la tarea de matemáticas y le llama la atención otras cosas de su mundo todas estas son cosas miren ya no es imponer nada la idea es simplemente que cambiemos un poquito de ese concepto tan supremamente arraigado que tenemos de un pasado cambiemos un poquito ya ese concepto oramos un poquito la mente a soltarnos a esa cantidad de dogmas impuestos durante muchos años que no sirven absolutamente para nada hoy tenemos que educar a los hijos como amigos hoy tenemos que autoeducarnos nosotros como papás tener la convicción diferente de poder comprender que la niña de 12 años tenga sexo que el niño de 14 años tenga sexo que tengamos la capacidad de entender comprender y aceptar que la niña diga mami soy lesbiana que el niño diga papi que pena pero tengo novio o sea a eso vamos a llegar y está pasando y está ocurriendo en este momento a esta hora hay mucha gente que está viviendo esa situación y hay un despertar de conciencia totalmente distinto entonces es que tenemos que hacer reeducarnos mucha gente puede pensar que uno está equivocado claro no aquí lo que hay que hacer es lo que la mamá y la abuela y el papá decían es que la letra con sangre entra si se acuerda de esa frase que bien ¿cuánto es 8x8? 56 no son 56 para que se acuerde porque usted es un bruto tome 64 ratigazos con el cable de la plancha y por favor señores padres ya lo he dicho muchas veces deje de estar echándole en cara a sus hijos lo que usted les da usted no sabe el esfuerzo que yo hago usted no sabe y ponen un drama venga a mí como me gustaría filmar y ojalá todo el mundo lo haga filmar a los papás cuando están en esa parte de desespero de llanto de lágrimas de mocos y de amígdalas casi desgarradas cuando están recriminando el esfuerzo que hicieron para pagarle el coleguero al muchacho a la universidad ah bueno mire para la prueba un botón o sea imagínese cuánto está diciéndole usted a su hijo su hijo que va a sentir venga si realmente tengo una deuda con mi papá tengo una deuda con mi mamá trabaja muy duro para que me den para pagarme me siento mal porque no puedo y si yo soy una niña cadera una bien bonita y una amiga me dice sabe que es china yo la voy a invitar a un sitio donde usted va a conseguir la plata para que le devuelva a su mamá uy sí no importa yo hago lo que tenga que hacer con tal de poderle decir sabe que mami aquí te devuelvo lo que me diste de cuando acá tenemos que llevar una una serie de recibos de caja menor y un libro contable de lo que uno le está dando a los hijos para que los trajo al mundo quítese eso de su cabeza por favor nunca vuelva a recriminarle a sus hijos ni vuelva a enrostrar lo que usted les da ni les demuestre pues que es el sacrificio más grande y que ha sido la tortura más grande y que ha sido el trabajo más inmenso y que usted sería feliz si sus hijos no estuvieran que va a pasar con eso que un día esto su hijo le va a coger así como el comentario voy a decir sabe que me canse de esta vaina me voy no me importa sé que voy a sufrir sé que voy a va a pasar va a acontecer que cuando salen y se van y a los tres días ahí se está llorando usted por sus hijos está en la policía en la fiscalía es que mi chinita se perdió es que mi muchachito no llega a la casa es que no aparece ay donde está la mijita pues piense que hizo antes para que su mijita y su mijito de desespero tomara la decisión y se fuera de los que se van y cuál es la moda hoy en día que mucha gente llegó a la casa para la tarde y encontró a sus hijos colgados o los encontró en la cama envenenados y una carta pero por favor perdónenme por lo que acabo de hacer pero no pude más en el colegio me hacen una cantidad de cosas me hacen bullying me pegan me maltratan y ustedes aquí me vacian y fuera de eso no tengo como devolverse lo que han gastado en mí ¿qué tenemos que hacer? cambiar si yo cambio cambia mi entorno si yo modifico mi carácter modifico mi entorno si dejo de gritar me van a escuchar si sigo gritando nadie me oye porque ya todo el mundo está cansado de mis gritos ya todo el mundo se da cuenta que cada vez que estoy de margenio levanto la casa a gritos o rompo la losa la veinteava vajilla nadie me oye y la gente prefiere encerrarse en su puerta ponerse los audífonos subir todo el volumen no escucho no sé nada ahí queda como el de los tres monos ¿no? no veo no oigo no hablo si entra uno en su mundo papá puede gritar allá mamá puede despeinarse entonces ellos se vuelven impermeables a los gritos hay que modificar las cosas hay que hacer silencio hay que colocar reglas hay que colocar lineamientos y hay que colocar responsabilidades y las responsabilidades y las responsabilidades nacen cuando yo muestro que soy responsable el papá borrachín toma trago de cada fin de semana el papá vulgar que se expresa delante de los hijos con los amigos de la forma más ordinaria de este mundo la mamá que de toda hora habla con las amigas de una cantidad de babosadas y habla a espaldas del papá y habla mal del papá delante de los hijos con las amigas ¿qué está esperando de sus hijos? esa es la información que les está dando todo eso lo hemos olvidado y tiene que ser congruente la educación que le doy a mis hijos con la vida que yo llevo uno debe ser congruente con lo que hace debe ser congruente si yo trabajo en algo ese trabajo debe darme una responsabilidad si yo estoy en mi casa debo ser cuidadoso con lo que digo con lo que hablo mis hijos son grabadoras mis hijos van a imitar mis hijos van a decir venga si mi papá se levanta a las 4 de la mañana yo me levanto a las 4 también si mi papá se levanta a las 8 yo me levanto a las 8 pero él no va a aceptar que yo me levante a las 4 de la mañana y mi papá se levante a las 8 para nada esa es la educación mire en en todas las especies animales todos los cachorros siguen a los siguen a los alfa de la manada y tienden a copiarlos un perrito una perrita no se va a poner a pegarle a todos los cachorros a toda hora porque se movieron porque fueron o vinieron así no funciona ellos aprenden por imitación y cuando se aprende por imitación pues se va a actuar por imitación amigo mío esta no es una verdad es un punto de vista basado en una vieja religión en el equilibrio en la armonía en el respeto que debe existir si bien hay muchas personas que piensan y dicen yo prefiero coger a mi hija y mantenerla amarrada y encerrada en una habitación y yo mejor dicho la voy a poner cadenas para que se duerma debajo de la cama y pero eso sí mejor dicho donde nadie me la vaya a ver a ver su hija no es su propiedad con todo respeto su hijo no es su propiedad son hijos del tiempo su cuerpo el cuerpo de su hija tiene un espíritu que no es suyo y tiene derecho de volar amárrela átela pero eso sí téngalo por seguro que en algún momento va a llegar la oportunidad de escapar y no la va a perder y así no es debe existir ese elemento que tienen las águilas cuando el cachorro nace y empieza a hacer pequeños saltos en el nido en el risco tan peligroso y las dos águilas se hacen a un ladito y esperan en calma y el aguilucho comienza a letear y a letear y a letear y de pronto salta al vacío y libera todo su poder y empieza a aprender a volar así son los jóvenes pero las águilas no lo tienen amarrado en las alas demuestran el camino le enseñan mañana sábado fin de semana la invitación para todo el mundo a WIC a la escuela de la magia a partir de las 9 en punto de la mañana hasta las 3 de la tarde la invitación para toda la gente el ritual de la moira ya lo pueden apartar el ritual del conjuro del reloj eso es súper económico es casi regalado y es un conjuro súper súper importante mucha gente pensó que eso era costosísimo de hecho ya casi no hay es que son muy poquiticos es súper especial ese conjuro del tiempo es como una locura así pequeñita invitación para toda la gente mañana a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en todas las sedes les mando un abrazo mañana a las 12 de la noche la hora que más me gusta nos volveremos a encontrar con el oráculo de la semana y un saludo gigantesco para toda la gente piensen las cosas con calma analice un poquito cada persona tiene su forma de ser trate de descubrir la manera de armonizarse de vivir en equidad en equilibrio y que haya igualdad para todos nos vemos mañana a las 12 de la noche un abrazo chao chau